En Estados Unidos el presidente se elige por votación indirecta. Los delegados propuestos por los partidos políticos a nivel estatal votan por algunos de los candidatos conforman las preferencias de la población. El sistema electoral estadounidense no se basa en el voto popular. Los 538 delegados que conforman el colegio electoral son los portavoces de la población y son ellos quienes escogen al nuevo residente de la Casa Blanca. El ejército iraquí informó este lunes sobre el hallazgo de una fosa común con más de 100 cuerpos decapitados en Mosul, ciudad que fue arrebatada el sábado a los terroristas del Estado Islámico. Por el momento no está claro si las víctimas fueron ejecutadas recientemente. El ejército surcoreano está en máxima alerta ante la posibilidad de que Corea del Norte lance un misil balístico de alcance intermedio coincidiendo con la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, por lo cual ha aumentado su vigilancia sobre Corea del Norte ante la posibilidad de una nueva provocación. Según el análisis de la organización Herman Watts, Chile ocupa el décimo lugar en la lista de los países más afectados por fenómenos climáticos extremos durante este 2016, saltando desde el lugar número 62 que ocupó en el 2014. Asimismo señaló que el cambio climático aumentó la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos entre 2011 y 2015, principalmente en países africanos. Un grupo de mujeres feministas de Francia protestaron este lunes en París en contra de la desigualdad de género en el trabajo. Señalaron que los salarios de los hombres son un 15.1% más altos que los de las mujeres. La protesta se vio inspirada por un acto similar celebrado el mes pasado en Islandia.